Yo, 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 voy a enseñarte lo que es rapear con arte y con filosofía Soy quien te parte cuando suelta esta melodía Hoy va a ganar el de Argentina Unos nacen pa' hacer historia y él para contar la mía Para contar la mía, pero lloras Claro que historia dura 24 horas Como el Instagram tiene un millón de seguidores y un amigo de verdad Pero cuando rapea no tiene capacidad Esa rima se la voy a contestar Duro 24 horas en Instagram Pero yo soy el negro de Whatsapp Por supuesto, es el negro de Whatsapp Porque el Whatsapp no le contesto Yo sumo, no resto Acepta lo que ya no está listo para esto Muy duro, negro Lindo Lindo Que te puerco muerto, yo lo meto a la maleta Dicen que el pajarito tu mejor respeta Unos nacen para pájaros y otros para escopetas Habla de eso solo porque le conviene Habla de eso porque me ganarme no puede Negros ni seguidores tiene Ni siendo pescado me atraparían las redes ¿Por qué estás hablando maldita cagada? Solo porque te gritan cada una de tus clavadas ¿Sabes por qué no me gritan nada? Porque la gente que me admira no tiene para pagar una entrada Buenísima La paró, la paró ¡Tres, dos, uno! ¡Hermano, yo voy a matarlo con mis frases! Buenas ¡Hoy vino a enseñarle cómo se hace! ¡Rapero bueno se nace! ¡No tienen para pagar la entrada, pero viene entrada en la base! ¡Enseñarte! ¡Enseñarte! ¡Enseñarme aquí a rapear! ¡Si está claro que no sabes ni fluir ni contestar! ¡A ser maestro! ¡Nunca quiero llegar! ¡Porque hay más para aprender que para enseñar! ¡Pero te juro que yo te voy a ganar! ¡Nunca está en su piglo! ¡Por eso le gano soy tesoro! ¡Hoy le gano enfrente de todos! ¡Porque el que más sabe es el que sabe que no sabe todo! ¡Ay! ¡El que más sabe es el que sabe que no sabe todo! ¡Tú puedes saber mucho, pero nunca a este modo! ¡Ay! ¡Juro que le gano a Necross! ¡Nunca jures en vano! ¡Cacha, palabra de Dios! ¡Pero le gano! ¡Va! ¡Un millón negros a Cacha! ¡Va! ¡Va!